Un día, un leñador, padre de siete hijos, le dijo a su esposa, debemos abandonar a los niños porque ya no tenemos más alimentos y no soportaría verlos morir de hambre. A la mañana siguiente, la familia partió hacia el bosque donde los niños fueron abandonados, pero Pulgarcito, el más pequeño de todos, había escuchado a sus padres y había marcado el camino con piedritas blancas. Los niños se sentían asustados, pero Pulgarcito los tranquilizó y gracias a la piedrita encontraron el camino a casa, pero al día siguiente, el padre con tristeza los abandonó otra vez en el bosque. Esta vez, Pulgarcito marcó el camino con migas de pan, pero los pajaritos se la comieron. Los niños vagaron por el bosque sin poder volver a casa. Los hermanitos encontraron a un ogro durmiendo. Pulgarcito le quitó las botas y se las llevó a la esposa, diciéndole que su marido había sido raptado y que los bandidos querían mucho dinero para liberarlo. Finalmente, Pulgarcito y sus hermanos consiguieron encontrar su casa y gracias al dinero del ogro, vivieron para siempre con sus padres felices y contentos. Fin